algo bien importante a usted les tuvo que haber llegado la balota por correo la balota es bien sencilla de llenar simplemente tienes la tabla donde tú vas a elegir tu representante político y también tienes un certificado que es un certificado de votante por correo ese lo llenas completo llenas tu balota lo doblas y lo ingresas en el sobre los ellas y en la parte de la lengüeta del sobre vas a llenar tus datos completos y lo único que tienes que hacer es desplazarte a la urna más cercana por favor voten si no es por ustedes es por sus amigos por sus familiares por todas las personas que quieren el cambio o necesitan el cambio en estos momentos en sus vidas y